Gracias Fernando. Hola amigos, soy Holanda Contreras, terapeuta familiar, individual y de pareja. Quiero platicar con ustedes de este tema de la separación de las parejas que llegan al divorcio, porque estamos viviendo una era de grandes transformaciones y la familia no va a escapar a estos vertiginosos cambios. Hoy muchos jóvenes se casan con la idea de que al fin, si no resulta, pues nos divorciamos. Ya de antemano van con eso, ¿verdad? Los datos del Inegi nos informan que el promedio de las parejas que se están separando, que se divorcian, duraron nada más entre 12 años o menos años de casados. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la enfermedad del matrimonio. Todos sus síntomas son los problemas que poco a poco se han ido acumulando y que han desarrollado una especie de cáncer, que cuando ya es detectado tardíamente, la única solución es la extirpación. Dependiendo de qué motivos lo desencadenan, es una decisión muy difícil de afrontar, en parte por los hijos a los que se les hace muchísimo daño, pero también influyen todos aquellos mensajes verbales como físicos que hemos recibido desde que éramos pequeños y que guían nuestras pautas de conducta ya de adultos, mismas que repetimos a veces buenas o malas en nuestra vida de pareja y de familia. Es muy importante que los matrimonios y los jóvenes hagan un ejercicio semanal, mencionando qué les gustó y qué les disgustó de sus relaciones de pareja cada semana y cómo se comprometen a irlos cambiando. Los aspectos negativos que lastiman la relación puede ayudar a que se enriquezca la unión si es que los cambiamos. Así será más difícil llegar a la separación, a menos que se pierda el amor en los matrimonios. Miren, en los matrimonios que ya llevan muchos años de casados y que se han hecho mucho daño, yo les digo que nunca es tarde para pedir perdón y para enmendar aquellos errores que se presentaron, pero escúchense y sean atentos a los sentimientos del otro. Son tantos y tantos los malos comportamientos, la conducta del otro o de la otra que ha lastimado, que en muchos casos se ha perdido también el amor y el respeto. Sin embargo, siguen juntos en una relación empantanada que no camina la felicidad. Si no se van a separar, ¿por qué no mejoran estas relaciones? Trabajen juntos y no arruinen toda su vida. Si están trabajando para quedarse dentro de la relación, esta parte psicológica, esta parte del daño y el resultado que puede llegar a tener, porque cuando estamos muy mal, hay enfermedades, hay depresión en el caso de las mujeres y a veces en los hombres. Hay alcohol y vicios. Como seres humanos racionales, podemos anteponer a la soberbia y al egoísmo y sobre todo al orgullo, el pedir perdón y perdonar para terminar en la vida con un poquito de paz y tranquilidad. Pregúntense por favor, ¿qué he hecho yo para ser felices a los demás? La crisis de todo esto, una crisis en un matrimonio casi siempre tiene un problema. Arréglenlo por favor. Gracias. Soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar. Hasta muy pronto.